de la plaza Morelos de Caracas hasta la esquina de San Francisco frente a la Asamblea Nacional en apoyo a la convocatoria hecha por el presidente Nicolás Maduro de una asamblea constituyente. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUF, afirmó que el proceso constituyente se está realizando apegado a la Carta Magna y que en el debate podrán participar todos los sectores. Informó que las bases comerciales serán definidas por la instancia presidencial constituyente y los corredactores serán electos a través del voto universal, directo y secreto. Cabello dijo que el Consejo Nacional Electoral fijará la fecha de elección de los constituyentes, al tiempo que rechazó que dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática no hayan asistido al Palacio de Gobierno. A su juicio, es una muestra de que buscan reeditar los hechos del 11 de abril de 2002. Nosotros este contacto lo hacemos en este momento desde la plaza Abrión de Chacaito, justo en la entrada del metro Chacaito, en lo que es la intersección con el Rosal. Pueden ver nosotros, a través de nuestras imágenes, la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado intentando dispersar la manifestación que había llegado justo hasta este lugar cuando partió desde varios puntos de la ciudad. La intención era llegar al Ministerio de Educación, el despacho de Elías Agua, quien también es presidente de la Comisión para el Proceso Constituyente y el objetivo era llegar hasta ese despacho que está ubicado en el centro de Caracas para presentarle la respuesta a la invitación que habían hecho desde el gobierno para debatir sobre la Constituyente. Nosotros despedimos este contacto, sigan con más de nuestra programación.